Bien, vamos a hablar de las capas de ajuste, para ello creo nuestro famoso documento que estamos quedando todo el rato y vamos a utilizar la imagen del plátano, por tanto voy a colocarla de esta manera, pulso Enter para validar y aquí tengo el plátano a tamaño completo, voy a alejarme un poco y presionar la F para poder moverme por el lienzo bien, este es mi espacio de trabajo que me va bien a mi, bien, voy a eliminar la capa fondo realmente no hay ningún cambio porque el plátano ocupa toda la pantalla, si lo hiciera más pequeño ya vería lo transparente entonces vamos a ver las capas de ajuste, hay varias, capas de ajuste me sirven para aumentar o disminuir el brillo de esa imagen para añadir un color, para añadir más brillo o contraste, para cambiar el tono, la saturación, para convertir en blanco y negro es decir, en definitiva, para ajustar alguna luminancia o algún aspecto visual de la imagen, ¿de acuerdo? por ejemplo, yo puedo crear una capa de brillo contraste, fijaros que están separadas por grupos este grupo de aquí me añadirá contraste, el segundo me cambiará un poco los colores, tiene que ver con colores y este último, pues invierte, cambia radicalmente de aspecto la imagen, ¿no? os animo a que las vayáis descubriendo y esto no es matemática, depende de la imagen que tengamos en nuestro trabajo muchas veces podemos utilizar una capa u otra, ¿no? yo os voy a enseñar tres o cuatro para que veáis cómo funcionan y las sepáis utilizar yo imaginaos que quiero cambiar de color el plátano, pues puedo irme a una capa de tono-saturación rápidamente se me visualiza el panel de propiedades, ¿de acuerdo? lo voy a desplegar para verlo y seguir viendo capas bien, al añadir yo una capa de tono-saturación se me muestra de esta manera y fijaros que esta capa tiene otra especie de capa aquí al lado hablaremos más adelante de esto nosotros podemos cambiar el color del plátano, así, simplemente cambiando el color cambiando este parámetro del tono, ¿de acuerdo? podemos bajar la saturación hasta volverlo blanco y negro o aumentarla para quemar la imagen demasiado podríamos aumentar el brillo, la luminosidad o bajarla pero digamos que esta capa nos sirve pues para cambiar de color una imagen estas capas van con el panel de propiedades es decir, si yo ahora selecciono una capa de brillo-contraste el panel de propiedades cambia y aquí tengo otra capa y aquí podría añadir menos brillo y tal vez más contraste ¿de acuerdo? y aquí podría ir añadiendo ajustes de manera que la imagen original se mantiene intacta ¿de acuerdo? así no destruyo la imagen y es mucho mejor trabajar, ¿de acuerdo? cuando esta capa, si esta capa estuviera rasterizada y no fuera un objeto inteligente yo puedo añadir estos ajustes desde imagen ajustes tono-saturación por ejemplo y volver la imagen de este color lo que pasa que veis aquí ya no puedo cambiar este parámetro de la otra manera siempre tengo el panel de propiedades para cambiarlo pero ahora ya se me ha aplicado el efecto directamente sobre el plátano cosa que no es muy recomendable porque si lo tengo que cambiar no podré hacerlo ¿de acuerdo? bien, pues así funcionan las capas de ajuste solamente voy a hacer paso atrás para recuperarlo todas las capas de ajuste funcionan al igual menos las tres primeras que no funcionarán exactamente con el panel de propiedades sino que en el caso de la primera color uniforme se me muestra este panel donde yo puedo seleccionar el color ¿de acuerdo? y así me crearía una capa que sería equivalente a pintar toda una capa con un mismo color ¿de acuerdo? puedo hacerlo también de degradado me dejará elegir el tipo de degradado que quiero y digamos estas capas pues me van a crear un degradado por aquí encima con lo cual cosa dejo de ver la imagen de la banana pero eso lo trabajaremos en el siguiente podcast también ¿de acuerdo? os animo a que descubráis que pueden hacer estas capas y que le ha sucedido vuestros trabajos nos vemos en el siguiente podcast hasta ahora